A mí no me gusta mucho tomar porque ya peo la cago, güey. No, ya peo la cago, güey. Le tiré el peo a mi cuñada la vez pasada, güey. Ya peo. Yo no creía en lo del angelito y el diablito que se te aparecen en los hombros como en las películas. Porque andaba peo y yo veía a mi cuñada, le iba a tirar el peo a mi cuñada. Y el angelito, no, güey, no. Porque esto va a haber un problema familiar y la chingada. Ah, el angelito y el diablito. ¿Y si es igual de puta que tu vieja? Me decía el diablito. Me le acerqué y le dije, ya te imaginas, yo vi el mamado diciéndole. Entonces, ¿qué? ¿Qué de qué, güey? ¿Va a haber o no va a haber? ¿Te has casado con mi hermana, estúpido? ¿Y quién le vas a decir tú? ¿Le vas a decir tú? Una probadita, una probadita. Y una cerveza es la que te cambia el ritmo de la peda, güey. Una es la diferencia. Porque de esas que te da permiso tu vieja. Ahorita vengo, voy con la... Ándale, mi amor. Este, y te hace con la red. Pero las chavas ya sabes que son bien comprensivas. Te hablan como cada 15 minutos. Y iba llegando yo cuando... Riii, la primera llamada. Bueno, ¿qué onda? ¿Nada? ¿Cuánto te falta? Pues voy saludando apenas aquí a la raza. Un ratito voy para allá, mi amor. Ya le colgué, ya. En la raza y dices, 15 minutos, güey, 20. Bueno, pues ¿cuánto hace un ratito? Oye, más o menos porque estoy con el pendiente. Estoy con el pendiente. Ahorita, mi amor, me estoy echando una chevez. Ahí voy para allá, ahorita. Es más, vete quitando los calzones porque voy a llegar encervesado. Es que ya encervesado uno anda pidiéndole todo el pinche pedo. Y ya, y de ratito, ya más así. Oye, ya cuando andas medio pedo. Esa cerveza es la que te platico. Te la tomas. Y ya es cuando empieza el pedo. Riii, bueno. Pues ¿cuánto hace un ratito? Ahorita llego, hija de tu puta madre. Ahorita llego. Vas a acabar de estar chingando a tu madre, pinche vieja bofa. Hija de tu pinche madre. Pinche cambio bien cabrón, güey. No, ¿y pa' qué te quedas, güey? Pa' las pinches pláticas de borrachos, mamá. ¿Te quedas a las pedas pa' qué? Pa' que empiecen los compadres ya pedos. Compadre, ¿tú crees que el chapo que tiene encerrado sea el chapo? Y tú, ¿qué pregunta tan interesante? Si estuvieras buenas y sanas, pinche mamón, güey. Qué chica, pinche preguntas pendejas esas. No, pues no creo que sea el chapo. ¿Cómo chingados? Que nombre, pues ese güey que el otro nombre tiene convenio con todos los presidentes del mundo. Ese cabrón y la chingada. Y las mujeres pedas también la cagan, güey. Mi vieja fue a una reunión, güey. Fue a una reunión de amigas, de los niños del colegio en donde están mis hijos. Fue, ay no, sí, que la chingada. Y mi vieja le pega así a la fresa. Depende de dónde ande, ¿no? Y ahí estaban. ¿Y tú de dónde eres o qué? Ah, pues de por aquí cerca. Y ay, qué bien. Pues nos vamos a llevar muy bien porque nosotros vivimos encerradas. Ay, pues yo también. Mi viejo no me saca ni... No, encerradas de anagua, pendeja, aquí cerquita. Yo cuando está la fiesta muy formal, ejecutiva, yo me salgo a fumar, güey. De los pinches nervios. Vamos a fumar para no cagarle ahí con estos güey. Y no sé ni para qué fumamos, compa. Y los que fumamos, ¿para qué chingos fumas, güey? Todos te están haciendo para que no fumes. En las cajas ahí no te ponen pinches cucarachos muertos y pinches viejos muriéndose y le chingada. Un amigo mío, güey, sacó la caja y está en la foto del señor que está con respirador y todo. Dijo, ojalá ya no fume el señor este porque ya está bien malo. Está bien malo.